Yo tengo tres preguntas. La primera sería el gasto operativo durante la pandemia en el que múltiples instalaciones deportivas estuvieron cerradas. ¿Cómo fue en su caso si se redireccionó? Evidentemente en muchas de las dependencias eso es lo que estuvo sucediendo. ¿De cuánto estamos hablando el monto que se redireccionó y qué se hizo con ese recurso? Eso. También por ahí nos llegan a nuestros correos algunas preguntas. Y bueno, algunos deportistas de Quintana Roo han señalado que hay falta de apoyos y de incentivos por parte de la COJUDEC, porque supuestamente la justificación es que no hay recursos. Cuando tienen un presupuesto muy bien estructurado, hace un momento escuchaba también que señalaba que no había dentro del mismo presupuesto a un apartado de mantenimiento y que por eso le explicaba al diputado. Y bueno, la pregunta sería cómo es que sucede esto o en su caso cuál sería la justificación de esto. Igual y no es lo que está sucediendo, pero son preguntas que nos hacen. Y por otro lado, yo comentaba hace un momento con la diputada Iris que se ha hablado mucho de las becas de atletas de alto rendimiento. ¿Cuál es el estatus que hoy tienen estas becas? ¿Cómo se han dado y cómo y cada cuándo se están dando estas becas? Gracias, diputada. Este, hay un tema muy importante. Desafortunadamente, durante la pandemia, aunque las albercas no tuvieron movimiento, había que dar de mantenimiento. Incluso así, teníamos problemas conforme, ya ve que el año pasado tuvimos varios huracanes y las lluvias y todo eso es muy dañino para las que están al aire libre. Y si no le das el mantenimiento, en dos días quedan verdes. Incluso es un tratamiento que tarda, no está sucia el agua, el agua está tratada, el agua está limpia, pero se pone verde. Y eso da un aspecto como si estuviera en malas condiciones, más no es así. Nosotros, en cuanto al tema de los recursos del año pasado, y que no solamente fuimos nosotros, y que creo que fueron varias dependencias, sino es que todas, tuvimos la asignación de recursos o entrega de recursos a la Secretaría de Finanzas. Y en el caso de nosotros, primero tuvimos una reducción de 57.1 millones, que significaba el 25.5% del presupuesto ejercido hasta marzo, porque toda la situación estaba caminando de manera normal, podríamos decir, hasta marzo. Después de marzo sucede lo que ustedes sabrán del tema de la pandemia, y empiezan los trabajos de coordinación con la Secretaría de Finanzas y ajustando a todos los presupuestos. Esa fue la primera reducción, repito, de 57.1, y después hubo una segunda reducción a nuestra dependencia por 23 millones, que en un gran total le reducieron a nuestra entidad 80.1 millones, que significó el 32.9% del presupuesto. Eso fue lo que nosotros tuvimos que entregar vía trabajos administrativos con finanzas. Pero repito, algunos casos, como las albercas, era importante mantenerlos. O sea, llegamos a un momento de una toma de decisiones que era, o vaciamos todo, que después volver a recuperarlo nos iba a costar posiblemente más dinero, o manteníamos, o seguíamos haciendo el mantenimiento preventivo, aunque no tuviéramos usuarios. Y esa fue la decisión. En ese inter tuvimos complicaciones con las bombas. Las bombas requieren un mantenimiento importante. No es lo mismo, me queda claro, no es lo mismo una alberca residencial que una alberca deportiva, por muchas razones, por el uso, el tamaño, muchas cosas. El tipo de bombas. Hoy tenemos en algunas instalaciones, algunas bombas de última generación. No solamente es echarle líquido, no solamente es limpiar o aspirar. Una alberca necesita un proceso importante y que lleva mucho dinero en recursos, en químicos, en muchas cosas. Entonces, eso ha sido uno de los temas más complicados. Hoy tenemos la alberca del Bicentenario, tenemos la alberca del Nohoj, tenemos la fosa de Clavados, solamente esas tres están aquí en Chetumal. Y en Cancún tenemos la alberca del Sedar y dos albercas, una de 50 metros y una de 25 en la alberca olímpica. Tenemos seis albercas, seis albercas que tenemos que darle mantenimiento de manera continua, y con diferentes situaciones. Entonces, aquí, de manera general, es el monto, diputada, que se tuvo que reasignar el año pasado. Entonces, estaríamos diciendo, bueno, por lo que acabo de escuchar, que prácticamente lo que se redireccionó, todo fue destinado al mantenimiento de albercas, seis albercas. No, lo que se direccionó, o sea, esto que direccionamos, nos lo quitaron del presupuesto, no lo tuvimos. Lo que tuvimos y lo que se estuvo ejecutando fue lo que teníamos destinado normalmente para el tema de albercas. O sea, yo le di el número general. Pero me refiero a que el recurso que tenían destinado como para un tema ordinario de actividades, en algún punto de la pandemia se suspenden actividades, se cierran los espacios, y entonces ese dinero que estaba destinado para lo ordinario en cuanto al tema… Aquí está. …de deporte. Solamente quiero saber si… Porque lo que me está diciendo entonces es que todo lo que se pudo redireccionar en el sentido de que no se empleó para lo que ordinariamente es una actividad que pueda tener cualquier dependencia u organismo, estuvo destinado para seis albercas. No. Ah, ok. No, no, no. Creo que no, no me expliqué bien. O sea, lo que se reorientó, se sacó del presupuesto de COJUDEC. No hubo… O sea, se entregó en digital o en proceso administrativo a Cefiplan. Eso no… O sea, esos 80.1 jamás llegaron y nunca estuvieron ya en el presupuesto. Se tuvo que hacer un reajuste en el presupuesto de la COJUDEC. No, no se prestó. Estaba presupuestado y se sacó. Lo que se tenía que utilizar o se seguía utilizando y que estaba en el presupuesto, como el tema de albercas, siguió llegando cada mes. Esto fue algo que no se pudo hacer. Le voy a poner como ejemplo. Un poco de clasificadores nacionales, un poco de topes y concentraciones. Son algunos componentes. Son algunos componentes que ya no se hicieron, que ya no… Por obvias razones se cierra todo al nivel nacional y se regresa. Pero lo que estaba destinado y presupuestado para mantenimiento se siguió mandando durante los meses normales, como la luz, como el agua, obviamente el salario, nunca tuvimos un problema con los salarios, llegaban siempre de manera puntual. Ahí sí no hubo ningún recorte, a nadie se despidió, todos estuvieron durante ese tiempo. Deportistas con falta de apoyo, no sé exactamente a qué se refieran, pero bueno, de verdad tenemos a veces muchas solicitudes. En muchos de esos casos, y lo hemos explicado muchísimas veces y lo voy a volver a explicar, son eventos que existen en el país, que son eventos de invitación, que si la gente tiene la oportunidad de ir, va, no van representando a Quintana Roo, en ese caso, en algunos casos, van representando a su club, van representando a su ciudad. Nosotros hemos buscado dejarles ser muy claros y muy objetivos. Nosotros trabajamos con nuestro eje rector, lo platicaba hace un momento con la diputada Iris, la CONADE saca convocatorias, la CONADE dentro del Sistema Nacional de Competencias, nos dice cuáles son los eventos a seguir durante todo un periodo de varios meses y trabajamos en base a esos eventos. Lo que sucede, y digo, los que tenemos hijos, que a veces nos da la oportunidad de que puedan ir a alguna competencia, pues pagamos, o sea, pagamos que van a ir a jugar a tal lado, pues nos da la oportunidad, los padres, la verdad es que los padres de familia, le invierten mucho en ese principio al desarrollo de los niños, pero entendemos, o hay que entender, que cuando ya llegan a un nivel de selección estatal, cuando están dentro de un proceso ya oficial, ahí sí nosotros entramos a trabajar, a apoyarlos, a llevarlos, incluso, no solamente es pagarles un viaje o no, si a eso se refieren, pues sí hay muchos casos de muchos eventos que la gente quiere ir, y que quiere viajar, y que quieren participar, y eso lo vamos a entender. Incluso, a mí me llegan de manera personal algunos mensajes, y eso les explico, a veces hay gente que sí lo entiende, o ya lo tiene muy claro, si es un evento oficial, si es un evento de selección estatal, la COJUDEC entra a la organización, y la COJUDEC, pues finalmente buscamos cómo resolverlo, le decía yo a la diputada, le decía yo a la diputada, que en estos momentos la CONADE está trabajando muy pegado, los tiempos de respuesta que nos están dejando a los estados es muy limitado, de repente sacan una convocatoria hace dos semanas, y el evento es la próxima, entonces nos está dejando un margen de organización muy pegada, pero lo entendemos, porque ellos igual vienen en un proceso muy complicado, les están quitando recursos, los estados tienen diferentes complejidades, como las nuestras también, que tenemos problemas en el estado, y tienen que andar verificando qué estado va a participar, qué estado puede ir a participar, entonces sacan una convocatoria, y activan todo el sistema nacional de competencias. ¿Becas, atletas? Buena pregunta, diputada. Le decía yo en la presentación que hemos dado cabal cumplimiento a pesar de la pandemia, todo el 2020, en estos 80.1 que le mencionaba que había reintegrado la comisión, no hubo ninguna reducción en las becas, se entregaron atrasadas, sí, incluso hasta entrando el siguiente año, 21, pero se ha pagado cabalmente todo recurso de becas al 2020, lo que es el ejercicio fiscal 2020, no tenemos deudas de becas, pero este 2021 ha sido complicado, ha sido complicado y entendemos, y no es echar culpas, entendemos que se hace un gran esfuerzo de parte de nuestro gobernador, la secretaria de Finanzas, los esfuerzos para que cabalmente lleguen los recursos a la comisión, sabemos que es importante, pero sí, tenemos un atraso complicado, prácticamente sólo hemos pagado el primer trimestre de este 2021 y debemos el segundo y el tercero y lo que está corriendo de estos meses. Y aparte, se va a juntar el recurso por estímulo, por medalla, de los atletas que ganaron o que están ganando medallas en estos momentos, incluso en los paranacionales. Recordaremos que el 20 de noviembre el gobernador del Estado, no sé todavía si va a haber desfile, pero la entrega del premio estatal 2021 la hace el gobernador y ese día se les debería de hacer los primeros pagos a los medallistas que ganan medalla. El día 20 de noviembre, no sabemos, repito, si va a haber desfile y tampoco sabemos si vamos a hacer el evento tan grande como lo hacíamos en años anteriores, donde venían todos los medallistas a convivir con el gobernador y se les hacía una entrega simbólica del cheque, que era el monto total de las medallas y ya después ellos recibían su cheque de manera personal cada uno de ellos. Esperemos, esperemos diputadas, que estamos a pocos días y que nos podamos regularizar en ese tema. Gracias. Gracias.